¿Qué tal, mis estimados Erejes? Bienvenidos a... Es la pubertad. Bienvenidos a Erejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está drogado hoy, ¿no? Hoy está severamente drogado, sí. Conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y leve de... Vos sabías que hay gente que paga para esto, ¿no? ¿Para que vos lo hagas así, esto? Intentando siempre encontrar el humor y el punto medio sin gallos. ¿Cómo están, amigos? Esta terrible excusa de presentador que intenta decir la gente del programa se llama Bobby. Y es acompañado, como siempre, por sus co-anfitriones, hermanos, amigos y abogados del diablo. Comenzando con Alejandro Vázquez, Espelicueta, el vasco. ¿Cómo estás, amigo mío? Y qué linda playera otra vez. Ya te la había chuleado una vez, pero es bella. Está buenísimo. 100 episodios grabamos ya y con esa presentación. Y sin embargo, no lo sabes decir. No, es que no es que no la sepa decir. Esta fue mi pubertad. Se ve que apenas estoy creciendo. Y entonces es eso. Las hormonas me traicionaron. No se ha terminado de desarrollar mi voz. Entonces fue eso. Discúlpenme. Te presento, entonces, querido Vasco, al estudio de esta de Family Guy. Llamadores que es el podcast. ¿Cómo estás, Corsario? Muy bien. ¿Y tú? Saliendo de esta pinche enfermedad. Güey, sales tú y entro yo. Yo ando malito, ando malito, pero aquí andamos. Al filo del cañón me hice mi suerito y me lo estoy tomando. Aquí está. Está muy bien. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tema super turbo exclusivo para Apónimo, con los que nos hemos divertido tanto, se va a tocar hoy? Hoy vamos a hacer un tema que efectivamente nos lo pidieron muchísimo, muchísimo y que no queríamos hacer porque nos preocupaban varias cosas. Nos preocupaba los fans, los fans, las críticas, no los nuestros, no los fans de la Santa Muerte, que es el tema del que vamos a hablar. Así que este y además nos preocupaba el hecho de que como nos ocurrió con la cuando hicimos santería, que nos cayeran los santeros y toda esa gente a decirnos que estamos mezclando las cosas, viste, y a tirarnos maldiciones y todas esas cosas que les gusta hacer. Que hasta el momento no nos ha pasado nada, a menos que nos hayan maldicho con ser gordos, calvos y sensuales en el caso del Corsario. Exactamente. El Corsario lleva como un mes enfermo y tosiendo, así que supongo que eso es una maldición. Exactamente, exactamente. Yo antes de empezar le quiero dedicar el episodio de hoy a un querido amigo que no la está pasando bien, que está con una situación de salud muy delicada, que se llama Carlos Fantacone y a su hijo, que es uno de mis mejores amigos desde hace 40 años, que es Gabriel, que es oyente de herejes. Nada, ojalá salga todo de la mejor manera posible. Un abrazo entonces a Carlos y a Gabriel. Sí, muchísimas gracias chicos. El programa de hoy, bueno, vamos a hablar de la Santa Muerte. Como dijimos, es interesantísimo, interesantísimo el tema. Bueno, muy complejo. La verdad que sería un error asimilarlo como hacen algunos autores con San la Muerte, que es mucho más simple y líneas y que de San la Muerte hablamos y recomiendo el episodio en el que hablamos de San la Muerte, que fue el episodio llamado Gauchito y Difunta. Ahí hablamos de San la Muerte, que es un ritual o una creencia sudamericana, pero este tiene muchísimas más capas de complejidad, también muchas más capas de complejidad que el culto a Malverde. Es una cosa muy, 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 muy interesante. Yo para guiar la historia me voy a basar en dos libros buenísimos. Uno se llama La Santa Muerte, el culto de los que oran y de los que matan, de Ever o Ever. Ya me está dando más miedo. Sí, güey, qué pedo con el título. Y el otro libro es un libro que ya cité en algún episodio anterior que se llama Narcosantos y otras extrañas creencias de Carlos G Fernández. La verdad que los dos, entre los dos más algunos artículos, da como para horas del tema de la Santa Muerte. Así que vamos a tratar de resumirlo, pero no dejar afuera nada de lo más interesante. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, Vasco, ¿encontraste alguna vinculación así con otras cosas que hemos estudiado, estudiando la Santa Muerte? Bueno, vinculación por oposición, si querés, o por oposición y por similitud de sus creyentes. Sí, sin duda hay un punto de contacto fuertísimo entre quienes siguen las creencias de Jesús Malverde, por ejemplo, quienes siguen la santería, por ejemplo. ¿Ellos se oponen? No, ellos son, hay grupos similares, pero lo que, o sea, no se oponen. Son las mismas personas en general que llevan estos cultos, son los que llevan también los otros rituales que ya tratamos. Pero, y por oposición, por supuesto, como siempre en este tipo de santería pagana, como hablamos en el episodio de la difunta Correa y del gauchito Gil, la oposición de la iglesia es furibunda, pero sin embargo, sin embargo, muchos de quienes creen en esto son católicos. Y como vamos a ver ya desde el principio del episodio, hay muchos puntos en los cuales incluso los católicos no se dan cuenta la vinculación que tienen. Ok. Bueno, les empiezo a contar. No muchos católicos saben que el propio Jesús, Jesucristo, lleva el nombre de Señor de la Buena Muerte o Cristo de la Buena Muerte, como es más conocido en España, donde tiene incluso cofradías y advocaciones bajo ese nombre. Si a la Virgen le dicen torre de marfil, ya nada me sorprende. No, pero eso es sorprendente. Sí, güey, qué verga con eso. Bueno, ¿por qué estas advocaciones? Tienen que ver con la mediación que para los creyentes hace Jesucristo para que la gente tenga una muerte placentera. Existen incluso oraciones escritas para invocar una buena muerte en los creyentes católicos. Además, esto mismo se le pide a otros santos como San José, protector de la buena muerte. Además, hay santos que están vinculados a favores relacionados con el fallecimiento, como por ejemplo San Juan Bailón, al que la tradición asegura que avisa a sus fieles cuando le va llegando la hora con tres golpes para que así tengan la posibilidad de cumplir con sus últimas obligaciones o deseos. Si quieren disfrutar del resto de este capítulo, junto con la primera temporada exclusiva y la segunda temporada que estamos por estrenar, entren a nuestro link para recibir la promoción de tres meses por el precio de uno. Los vemos el siguiente viernes de herejes en Podimo.